¿Qué pedo vatos? ¿Cómo están? Pero que están súper chingados, mis niños. O sea, el primerito de todos. Y se la pelan ahí, ya se las hay. Temos que ir para acá. La eterna se... Ah, no he ido por esa parte. ¿Es cierto? A ver. Ok. A ver si no está cerrado ahí, güey. Ok, fuga. Llámate a esos perros, güey. A esos perros. Vamos a seguirla duro. Este juegazo de terror, bato. Nuestra hija, Shira, está perdida. O sea, anda puta. A Makata le gusta jugar mucho a las escondidas, ¿verdad? Hija de su pinche madre. Ok. Los monstruos no sé qué son. La neta, no conozco muy bien la historia de Sunny Hill. O sea, ¿qué está pasando? No sé si sea producto de su imaginación. O ya qué sé. Temos que ir para acá. Encontraste tres llaves de una puerta muy especial. Que... Sheldon me mandó venir para allá. ¿Para qué? No lo sé. Tengo que ir para allá. Sí, pero las llaves. Pero... ¿Para qué, güey? ¿Qué me quieren enseñar en esa puerta, güey? No sé. Está bien loca mi hija, güey. Es... Es su mamá, güey. Yo qué, güey. Yo no me parezco así. No doy pistas y doy terror ahí. Hay mucha sangre, güey. En este callejón hay algo. Me acerquen. Aquí no hay nada. Tampoco. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Está volando esa Madrid. Dame la llave, puta. Aguanta. Ah, a ver. Ah, no. Porque yo pensé que cruzábamos el puente que estaba roto. Ya, déjame en paz. nada malo, eh wey, tus vayas no me dejan buscar bien dale llave ¿me encuentro? llavecite a la madre ¿este callejón está una llave o cómo está el arroyo? vamos por el puente roto o calle rota no sé qué sea para la derecha aquí era un perro ah no, es un... vamos ahí no me vas a coger no tío, jolines macho ok, ¿puedo que hay una llave? llave del espanto ok, ¿algo? chamelo ¿qué hay aquí? a la madre de las casas ve cómo están ahí algo pasó en este pueblo, ¿no? ¿eh? ¿tienen que entrar por aquí? oh, tengo... ah, tenía que entrar por aquí ok, no sabía pensé que estaba en un bote de basura, no sé, si es esta que está aquí ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿andá jugando a basquetbol con una casa de perro? eh, ¿por qué no la he hecho? eh, ¿no? ¿casa de perro? ¿qué pedo con su lígida, eh? ¿qué es esto? llave del leñador, ok, ahí está que parezca un warf o no sé ok, ya conseguimos la otra puta llave a ver, tengo que ver dónde está la flecha que está ahí ok, vamos para allá, tío ¿por aquí? ok, espérate supondan que están extintos ustedes ¿qué están aquí? ah, escuché una, dos ¿por qué se rayó hace ese sonidito? sonidito no mola, eh ahí vienes ahí vienes ahí vienes ah, culo en paz es una chata aléjate aléjate del culo aquí estoy, pues ah, no aguanta, aguanta ahí está no, espérate estás viendo que aquí y acá ya te lanzas, morro eh, ese hombre a ver ¿cómo no de la life acá? a la mierda, a ver, espérate ok chinga, hombre ahora tenemos que regresar el dato de agua, no pago eso, ok este dato se va a poner bien mamá porque, uff lo que está corriendo uff no, hombre no matando a esos vatos uff hay perros hay warfs y luego había monitos que me la están ya se la saben no sé qué está pesando puedo confiar en esta gente que sale in here ¿puedo confiar en esa policía? mmm, la neta no sé así sitios que están bien solos y que no hay, no hay a nadie y que de la nada aparezca esta policía ahí mmm ¿podré confiar? no lo sé ¿dónde está mi house? llámela, ah no, ahí está listo descansa wey, hands estábando puteado bueno, más o menos ¿qué es esto? ah, un cuadro acá, no ok vamos a guardar listo, vamos a abrir estas puertas a ver qué hay aquí usa la llave del león leñador espanto creísta espanto creísta ¿qué es lo que haces? sí ok, vamos, vamos a entrar ¿a qué mamada va a estar wey? ¿qué? ¿otra vez oscurece? ah, ¿qué va a pasar? ¿qué está pasando? ¿cuándo oscurece se fija que es mala señal? ¿se va a venir lo peor o qué peor? hay sangre, ok ah, me están dando vida ah, guas ok, tengo que entrar ahí ok, voy capto madre ¿dónde estoy? oh, estoy del otro lado ya ah ok oh, o sea que ya podía ir a la escuela ya ah, también hay un fuego aquí wey ok, es por acá no perro malo ah, ahí viene vense vense no no señoras jajajajd pandejadas m alla me m service no me mata ey un carro fuga, fuga cierra pariente nie me le llega Cheryl, ahí va mija Y olvídate que te voy a comprar juguetes Ya Dejan de sus mamadas El Warf Cuando falta wey Ok, ya casi llego Ya casi llego Ok Unos pasitos más Nada más corre wey Se la pelan, se la pelan Yes Yo por favor que no necesite llave Porque si no me voy a amputar Ok, ya estoy aquí Ahora tengo mapa de este lugar, mierda Dale Vean los United wey Oh mapa wey Aquí quiebra eh Los baños de los men's y de las women's wey Ok, ya cheque aquí Parece que no hay nada Ok Esto se no hay en value wey Malditos ángulos de la cámara Ya estoy en la escuela Ey Profe Llegué tarde Mar Ronald Garten Esta debe ser la lista de maestros Profe Vengo a escribirme Este no, no Eres tu Juan No, no Profe No No te vas a salvar del semestre Profe ¿Por qué no me quedé reviso? Hay sangre ahí Ok Buena señal Está escrito en sangre Doce Medianoche O no Bueno Sitio con música y canciones Un afiché escrito en lenguas perdidas Da a conocer el orden decretado Ok Tus mamadas por eso te mataron Está escrito en sangre Oscuridad que trae calor Sufocante Llamas que brindan silencio Despiertan a la gran bestia Abren la puerta del tiempo Ok Ok ¿Otro? Está escrito en sangre Diez Laboratorio de alquimia Oro En la mano de un viejo El futuro está en su puño Permute por agua De salvia What? Casi de drogas Utilizan aquí Ok Ok El vato no notó nada ¿Y aquí qué hay? ¿Pero qué es esto? Pues una puerta No sé Aquí en la pintaría En todo caso Tiene muy mal gusto Una puertita Debe haber algo ahí Entonces Eso es esto Balas Dame Voy cruzada Una puerta invisible Ahí Ok Estos cuadros No puedo Ah no Ok Pica escuela Hombre Si ya sabía Que era del demonio En la escuela Obvio que sí Si profe ahí Dice que era la gran Verde Esa es la Mars No tiene otra pinche Pasa que dice A ver Es que es Informatorio O algo así A ver No hay una sorpresita Ahí Hay Hay un botequín Ahí Enfermería No es Hay algo Para guardar Echa para acá Echa para acá El botequín Es para restablecer Tu salud Al máximo Verde Ok Ya estamos En la escuela Del demonio Hay un Sin interrogación ¿Por qué? Supongo que es la La información Esa madre Agua 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 Te me tropiezas A ver Voy a marcar un signo De interrogación Por las lecturas Que están ahí Eh Tiene sentido Yo tampoco Las he entendido Ok Que es esta cosa Del diablo Ok 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 Aquí lo vamos a guardar Gente Y hasta aquí Lo vamos a guardar De hoy De San Ya estamos En la escuela Porque ¿Qué querían Que estemos aquí? No lo sé Bueno Está loco Se parece a su mamá Ya saben Lo que andan favorito Haciendo videos De este gran Juegazo De terror Aquí Ya saben Que hice mucho No